Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa Hoy nos convocan los labrigos de la luz que se vienen a Argentina va a ser un encuentro importantísimo del 1 al 4 de febrero en San Esteban, Córdoba, Argentina convocados por Magda Soberane Bienvenida Magda Muchas gracias Pato Un abrazo Sil, gracias, feliz año Gracias mi amor Feliz año para todos nos convoca estos labrigos de la luz contanos Magda por favor el enfoque de esto que los une, que nos une en febrero en Córdoba, Argentina Bueno, es tal cual un llamado de las almas autoconvocadas en este tránsito de ascensión hacia la quinta dimensión que estamos ya viviendo de lleno que cada vez nos estamos acercando más a este punto que todos estamos sintiendo en nuestros cuerpos en nuestra mente en nuestro corazón que a veces nos confundimos de qué hacer de qué no hacer de qué viene de qué estoy dejando atrás por lo tanto este llamado fue de a partir de una canalización bastante fuerte y que he tenido con el maestro Sanat Kumara que también con ustedes lo le estuvimos platicando de ella y de este llamado que nos hizo hacer una malla de protección a la madre tierra pero también me habló mucho de la tierra de Erx y de poder generar esa red de luz esa red de apoyo y en el camino haciendo la investigación pues encontré a María Isabel a Leandro a Paz que bueno ellos para mí también son maestros porque Paz gracias a ella que es una gran vocera y y una canalizadora muy 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 ecualizada muy coherente con el maestro Mercedes de Alán de Sirius ella tiene mensajes muy importantes hacia cómo vamos transitando a esta humanidad crística María Isabel es fuerza es una gran sanadora una y espiritual con los maestros pleyadianos y ella ya tiene la experiencia de conexión en la tierra de Erx allá hacia Argentina y Leandro pues es un maestro del cuidado de la madre tierra de del respeto hacia la estructura la construcción de cualdeas también un gran canalizador de los Ashtar etcétera entonces realmente estamos como los que necesitamos con ustedes también como mensajeras como voceras fue una bendición poder lograr este grupo que que se ha denominado los labriegos de la luz porque eso hacemos vamos labrando vamos formando el camino vamos haciendo la apertura así que es un honor poder estar con ustedes poder invitar a este encuentro que es presencial es presencial en en San Esteban allá en Córdoba Argentina del 1 al 4 de febrero y se y se llama transitando hacia una humanidad crística Paz querida vos desde Chile sabemos que sos profesora de yoga y mucho más Paz ¿cuál es tu aporte a este encuentro en Córdoba del 1 al 4 de febrero? bueno antes que nada un gusto compartir con ustedes Silipato y con todo este grupo hermoso que se ha formado mi principal misión yo vengo de una profesión tradicional me formé como abogado posteriormente el 2008 entré en toda esta área holística y en el 2022 se me pide ser difusora de los mensajes de mi guardián que se llama Mencedekiel Alán cada uno de nosotros que somos servidores voluntarios o semillas estelares estamos en un área en el área de amparo en el área de difusión en el área de triaje una vez que ocurran ciertos hechos en fin y mi misión principal en este momento es difundir los hechos que están ocurriendo y también cómo prepararnos para subir nuestra frecuencia vibracional que es lo principal el principal trabajo que nosotros tenemos es interno para poder llevar adelante este proceso entonces esa es mi contribución y también creo que estaré ahí dando algunas clases de yoga y de meditación que también es una pasión eso Leandro contanos vos cómo integrás este grupo de labriegos y cómo fusionás esto de la ecología con esta mirada en la ascensión de estos tiempos bueno buenas tardes una alegría enorme poder compartir con ustedes la vida desde hace muchos años me trae a compartir con mujeres conciencia y este es un paso más de todos estos ya 15 años de andar en estos grupos Pato y Sil muchas gracias por la disponibilidad a colaborar con este encuentro hermoso al cual respondo con mucha alegría por misión interna en principio el llamado de Sirio y el llamado de Erx es parte del testimonio vivo que voy a compartir en el encuentro desde hace muchos años que el comando Ashtar también acompaña y guía mis pasos en un proceso profundo de transformación interna en pos de prepararnos como bien decía Paz para estos tiempos esta necesaria transformación transición que todas y todos estamos viviendo para estar tomando la posición que nos corresponde el rol que hemos acordado hace mucho tiempo atrás en una gran y antigua alianza para vivir este tiempo con conciencia y aportar lo que tenemos que aportar y lo que yo voy a compartir en este encuentro hermoso de humanidad crística es un trabajo que vengo haciendo hace ya 10 años de cuerpo de luz y conciencia crística en principio es un camino de transformación de patrones de conducta individual particular que nos lleva a concientizar el propósito que estamos viviendo el momento planetario el por qué estamos encarnados en este planeta empezar a recordar nuestra trayectoria evolutiva y que tiene pasos muy específicos de profunda transformación y que son compartibles y lo que yo vengo compartiendo desde hace ya esos 12 años son acompañando a personas en este proceso de transformación desde la simpleza misma del cotidiano y esto nos ha llevado en cuanto a tu pregunta a vivir la tierra reintegrar el ecosistema generar contextos hábitats que permitan estas profundas transformaciones que permitan que alojen otra manera de habitar el mundo una conciencia nueva distinta solar crística porque necesitamos contextos que realmente abracen estas transformaciones porque los contextos que hemos construido o que la civilización humana viene construyendo como ya sabemos nos desincronizan nos desfasan mucho porque es un devenir muy inconsciente que tiene otras intenciones por detrás más en este camino hacia la luz hacia la conciencia crística hay un saber interno que hay que reconectar que hay que recordar que hay que traer a la luz una trayectoria evolutiva muy amplia cósmica de magnitud sideral y las almas que estamos habitando esta experiencia si bien estamos aquí en un gran proceso de cura de sanación de redención de aprendizaje porque el planeta tierra es una gran escuela a la vez esta experiencia es una gran misión y un servicio estamos acá misionando y un paso fundamental en esta gran transformación es reconectar con la madre naturales volver a sincronizarnos con los ciclos naturales correr uno a uno todos los velos de ilusión que durante décadas y siglos hemos ido adquiriendo como civilización algunos hasta muy espirituales más muy inconscientes y es necesario que los traigamos a la luz y esto implica sincronizarnos con las dinámicas naturales que la naturaleza día a día propone por un lado y por otro de construir todo aquello que hemos los programas que hemos adquirido o que se han implantado y que son totalmente inconscientes y que nos desconectan por ende a partir de allí lo que viene en este caminito de reconectar con la fuente con la madre naturaleza es una profunda sanación de nuestras heridas propias de esta encarnación y la de nuestra ancestralidad que la ancestralidad es todas las veces que hemos sido ancianas todas las veces que hemos reencarnado en la tierra todas las veces que hemos sido niñas y niños todas las veces que hemos habitado todos los distintos puntos de este hermoso mundo y podamos ir sanando y recuperando nucleando nuestra conciencia todo lo que hemos aprendido ese es el proceso de cura fundamental porque en esencia todo está dentro nuestro y lo que tenemos que hacer es alinear alinear para que realmente la vida y a esto va la propuesta mía lo que voy a aportar en este hermoso encuentro conciencia del cuerpo de luz la vida tomada por el alma que el cuerpo de luz se empiece a formar con todos los desafíos que implica que son hermosas oportunidades de transformación y que cuando el cuerpo de luz está establecido y maduro la conciencia crística está a un paso nomás de asumirse de encarnarse de tocarse de vivirse de traerse la tierra me encanta hoy veníamos charlando sobre esto y que se puedan dar estos encuentros Chabela María Isabel ¿en qué consiste este encuentro así en lo práctico de estos cuatro días en Córdoba que es San Esteban Córdoba Argentina ¿en qué va a consistir? o sea invitamos a la gente ¿qué es lo que ¿de qué se trata? estás no no te falta para para ahí está que no se escucha ahí está ahora gracias muy buenas tardes espero que todos todas se encuentren muy bien donde nos vean donde nos escuchen este gran encuentro que va a haber en San Esteban Córdoba Argentina en el planeta madre tierra es un encuentro de semillas estelares que las personas que lleguen van a vamos a conocer todo la integración de la quinta dimensión en nuestro ahora en nuestro día a día para que vayan a sus lugares a dar la mano a sus hermanos hermanas a que también despierten conciencia eleven sus vibraciones y puedan ascender dar ese salto cuántico con la madre tierra de la tercera a la quinta dimensión entonces y va a ser o sea hay un contrato álmico entre todas las personas que nos vamos a reencontrar allá valga la redundancia en ese encuentro y es que estamos comprometidos comprometidas con el planeta madre tierra para ayudar a nuestros hermanos a que en ese salto cuántico o sea nos vamos a encontrar las personas que realmente hemos hecho este contrato álmico va a ser algo grandioso porque van a llegar de muchos sitios para y van a ir a llevar a sus lugares esa ayuda Chabela eligieron este lugar en particular por algo especial bueno a ver lo que siento y mis guías me muestran y que he visto es la energía tan poderosa que existe en esa región Erx que es la tierra infraterrena y la conexión hay muchos seres de luz en Erx donde necesitan que lleguen humanos de diferentes sitios del planeta porque va a llegar gente de muchas partes donde podamos integrarnos todos porque todos somos uno entonces para llevar a las regiones a las diferentes regiones para que se vayan multiplicando a través de la red planetaria también de luz que envuelve el planeta toda esta información para recordar lo que ya somos la integridad de donde venimos para donde vamos porque estamos aquí pero no podemos solos tenemos que ser un conjunto de todo el planeta Magda Magda acá estoy Pocame a ver para tantos que están viendo que no saben bien de que va que algo les resuena decime por qué no me lo tengo que perder por qué del 1 al 4 de febrero es ahí es en Córdoba es con ustedes es en alta vibración porque es el momento de comprender e integrar lo que está pasando ese cambio planetario es un momento que no se va a repetir porque estamos recordando quienes somos nuestro origen álmico estelar porque muchos estamos a veces dudando y aquí lo que estamos buscando en este encuentro es darles ya ese empujón esa seguridad que puedan ellos todos nosotros reactivar reencontrar esta fuerza esta chispa divina que nos conecta con la fuente creadora y dar técnicas específicas desde nuestro aprendizaje porque todos nosotros hemos vivido muchas experiencias si María Isabel es una gran peregrina de Sudamérica de hecho ella viene desde Ecuador hasta el evento salió desde el 29 de diciembre para llegar acá imagínate todo lo que nos va a transmitir Paz también tiene todo un desarrollo de una canalización fuertísima y todos sus mensajes que ha acabado de recibir también nos va a decir todo lo que viene en este año 2024 Leandro de igual manera nos va a reconectar con la madre tierra porque necesitamos anclarnos con la madre tierra la madre tierra ya está ascendiendo nosotros necesitamos acompañarla y lo más importante que en este en este caso yo quiero impulsar es que nos sepamos nos nos consolidemos como maestros de la luz porque eso somos somos maestros somos labriegos que vamos abriendo el camino por eso los invito con todo amor porque en verdad es un llamado para toda la humanidad yo sé que cada uno de ustedes que vaya a este encuentro va a poder resonar con todo su grupo sanadores psicólogos personas maestros doctores personas que se encuentran también en cualquier servicio al 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 mundo cualquier profesión que les resumen estar decinos por favor la gente interesada donde obtiene más información bueno pueden ingresar a la página web humanidad crística punto o rg si ahí viene desglosado todo el evento el programa que estamos planteando si y las diferentes formas de asistir estamos dando todas las posibilidades si quieren ir de retiro entero de tomar solo los talleres o de si solamente pueden ir por día de igual forma o sea aquí el punto es ser flexibles para que todo aquel de cualquier posibilidad pueda asistir el punto es generar esta red de apoyo generar esta red de luz que es tan necesaria para poder estar en tránsito hacia esta humanidad crística para estos cambios que venimos transitando nosotras desde para compartir los invitamos a todos a tener esta experiencia porque es el momento es ahora es en febrero del 1 al 4 de febrero del 20 24 que sabemos que se viene movidito y está bien estar preparados y es en un lugar potente porque es en ERCS ciudad intraterrena energéticamente hay mucho mucha información muchos códigos en ese lugar hemos estado y sabemos de que les estamos hablando la abrigos de la luz muchísimas gracias un placer poderlos acompañar desde nuestro lugar besos y bendiciones para todos muchas gracias 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 gracias